Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Incautan mercadería valorada en miles de dólares. Elementos de la Fuerza Armada del Salvador Fáez incautaron mercadería valorada aproximadamente en mil dólares. Autoridades detallaron que el procedimiento tuvo lugar en el punto fronterizo no habilitado de Piedras Azules, en el municipio de Candelaria de la Frontera del Departamento de Santa Ana. Según el reporte, efectivos del comando Zumpul realizaban un recorrido por la zona cuando notaron la mercadería con un valor aproximado de 14.724 dólares. De acuerdo con la información, la mercadería fue abandonada por dos personas que se dieron a la fuga al percatarse de la presencia militar. Tras el procedimiento, lo incautado fue entregado a aduana. Así pasó, estas personas no quisieron arriesgarse y mejor huyeron. Tal vez tenían miedo que se los llevaran para la cárcel porque para ahí se los iban a llevar. La policía del Salvador ya no anda jugando con estas personas que hacen cosas ilegales, ya que muchas personas pasan ilícitos por puntos ciegos del país. Es por eso que la policía y los soldados cuidan las fronteras. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Tres pandilleros han sido capturados por los delitos de agrupaciones ilícitas y receptación. Uno de ellos también por abusar de una joven, informó la Policía Nacional Civil. Las detenciones se realizaron en Colonia Flores de Madrid. Otros tres que captura a la policía del Salvador. Esto pasa todos los días. A la gente lo que le gusta es los operativos porque ahí es donde agarran a bastantes de una vez. Hace poco anduvieron por aquí por el departamento de Santa Ana. Se llevaron bastantes pandilleros y los siguen buscando por el municipio de Santa Ana. Y siguen en otros departamentos de El Salvador. Esto todavía no se acaba. Hasta aquí la noticia. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.